En mis tiempos, las botellas de plástico se tiraban a la calle, a la basura, a cualquier lado. De pronto, 20 años después, el plástico tiene un valor y todo el mundo parece estar loco por recogerla. Pienso, ¿qué sería si le dieran un valor a la vida de los perros callejeros? ¿Recogería la gente los perros callejeros? Es una pregunta que me hago. Bueno, llevo intentando hacer un vídeo a forma de denuncia, un vídeo en el cual pudiera expresar lo que siento al ver tanta inmunidad, tanta inhumanidad, tanta injusticia, tanto desapego, la falta de inteligencia, el descuido y el quemimportismo de nuestra sociedad respecto de la fauna de nuestro país. Si bien es cierto, hay leyes que supuestamente protegen a la fauna, si bien es cierto que incluso hay alguna autoridad que regula, protege y sanciona a quienes abusan y torturan a la fauna en nuestro país. Pero a simple vista parece que ni siquiera existen dichas leyes de protección y que los responsables en hacer cumplir dichas leyes o no existen o no les da la gana trabajar por cuidar la vida de nuestros animalitos. A este punto me pregunto, ¿realmente nos importa una mierda la vida de la fauna de nuestra nación? Quitando de la lista de inhumanos desinteresados en la vida animal a aquellas personas que de una u otra manera ayudan a estos seres indefensos de cualquiera manera, aunque sea con una publicación pidiendo ayuda, los demás no servimos para nada, empezando por nuestras autoridades. Pienso yo, la vida de los callejeros a nuestros gobernantes no les interesa porque son solo animales, son solo perros, son solo callejeros o porque simplemente no lucra a nadie el velar por la vida de los indefensos. Quizás la vida de un callejero no le reporta ganancias al estado, por eso sea que no hacen nada, ganancias que por cierto luego se roban entre asambleístas, políticos en general y toda la corruña politiquera de nuestra nación. Hay dinero para todo, hasta para robar, pero ni un centavo para nuestra fauna es algo que no entendemos. Luego pienso, solo ver con esta crisis del COVID como nuestro gobierno desalmado nos trata a nosotros, a los seres humanos, peor pienso que vayamos nosotros a querer que se interesen en nuestros animalitos. Aquí cargo duro contra nuestro gobierno corrupto, vago, aprovechado, oportunista y bueno para nada. Todo aquel que llega a la política no llega por otra cosa que no sea lucrar a corto, mediano y largo plazo. No les interesamos en absoluto la vida humana, mucho menos la vida animal. Cargo con dureza y con verdad, son los datos, son la historia, es la realidad, de que alguien me diga por favor si estoy equivocado. Dinero hay para llevarse en costales, en despilfarros, en sobreprecios, en coimas, en palancas para asumir cargos, pero no hay dinero para hacer definitivamente un mísero cambio contundente con la protección de los callejeritos de nuestro país. Luego, ahora cargo con nosotros mismos, somos, y no todos debo aclarar que no todos, pero la gran mayoría de ciudadanos del país no nos importa un carajo la vida de nuestros perros y gatos callejeros. Venderles, sí, les vendemos, hacerles parir como si fueran hornos que sacan cada media hora el pan, les sacamos cachorros para lucrar aunque sea con 10 dólares. En verdad somos una escoria de sociedad, ya no se trata de que no haya leyes y que nuestro vago y corrupto gobierno no haga nada, se trata de nosotros mismos. Pregunto, ¿para qué tenemos perros, para qué tenemos gatos, para qué tener animales de compañía si no los cuidamos? Hay que entender que en nuestro país está arraigada la cultura de que el perro cuida la casa y punto, nada más. No le vemos como un miembro más de la familia, apenas le podemos ver como alguien que si pare alguna camada y les vendemos, quizás nos puede dar un pequeño beneficio económico. Y mientras tanto, les tenemos obligados a vivir encadenados en una terraza, a vivir encerrados en 20 metros cuadrados sin apenas pisar la calle. Otro tipo de extremismo es tenerles viviendo afuera, a su suerte, peleándose todo el día cada que aparece alguna perra en celo por el barrio y apareándose sin control. Recordemos, cada seis meses a partir del año una perra puede entrar en celo y dar una camada. Aquí no vengo a hablar de datos ni estadísticas inmundas, eso no interesa, pero sí nos debería conmover un poco los desalmados que somos. Una perra promedio, haciendo que viva un mínimo de siete años, callejera o de hogar, para ir a promedio unas cuatro camadas por lo bajo. A una media de siete cachorros estaríamos hablando de casi una treintena de seres vivos, como recalco, digo por lo bajo, una treintena de seres vivos de los cuales casi la mitad serán perros que dentro de un año calendario estarán procreándose sin control de nadie y ante nuestra mirada fría y desinteresada. Pensemos un poco, ¿no? Ahora, ¿no nos duele verles chillando porque les han atropellado realmente? ¿No nos conmueve un poquito el verles patojeando por un accidente sufrido? Seamos sinceros, ¿no percibimos nada en su mirada cuando están pasando hambre, atroz y llevan más de cinco días sin probar un bocado? ¿No nos causa remordimientos verles hurgar en la basura? A mí en lo personal me duele mucho verles rascar en la basura y comer cualquiera sobrante en el momento en el que me cruzo con ellos y a veces nos vemos a los ojos realmente veo en su mirada la vergüenza que están pasando de que alguien les vea en esa triste y decadente situación. Es como que siento que ellos son conscientes de que eso es denigrante, me indigna de verdad. Todos tenemos culpa en este gran problema, pocos se salvan. Les doy gracias a todas las personas que rescatan animalitos abandonados, callejeros o se preocupan por brindarles aunque sea una foto para poder publicar y poder ayudar. Aquí en nuestro país dejar a nuestros perros en la calle afuera de nuestra puerta es muy normal, tan normal que ya casi es ley. Solo les tiramos afuera una cochina comida en una terrina sucia y ahí a su suerte. Total, son solo perros, es lo que pensamos. Leo una frase, se puede juzgar a una sociedad por la forma en que se trata a sus animales. Con este dicho pregunto, ¿cómo nos juzgaríamos? Lo dejo para la reflexión de cada uno. Ahora me voy a extender un poco. A veces me doy un paseo por Facebook para ver las publicaciones de perros y gatos callejeros. Entre perros y gatos, los que más sufren el vivir afuera son los perros, dado que los gatos tienen un mayor número de posibilidades de vivir sin problemas, por lo menos no tantos como los perros. En estas páginas de las cuales pertenezco a una, no hay una sola semana que no vea alrededor de más de 50 publicaciones de abandonos, maltratos, muertes, atropellamientos, injusticia y etcétera de vicios humanos acometidos contra estos indefensos animalitos. ¿Tan pervesos somos? ¿No nos causa desgarra en el alma o irles chillar cuando les apalean? Por Dios, somos lo peor de este planeta, la peor especie. Pienso yo, creernos a nosotros mismos el animal más inteligente de todos nos hace ver el más estúpido de todos al mismo tiempo. Que sepamos pensar no nos da derecho a maltratar. Que sepamos sumar no nos autoriza a abusar ni a matar. Que creamos que somos el único ser vivo que puede sentir y llorar o alegrarse no nos da derecho a dejar por sentado que ellos no sufren, que no se alegran o no sienten como nosotros. Quizá lo mismo que nosotros no, pero sí puedo aseverar que sienten más cariño que nosotros. Sufren más que nosotros y son más bien agradecidos que nosotros. Quienes hayan disfrutado de la compañía de un ser vivo, un perrito, un gato, sabrá que no estoy hablando en vano y no soy el único. Les pido gente, entendamos. Si hay leyes, pero nuestros gobernantes son una panda de vagos y ladrones, está en nuestras manos poder cambiar las cosas. No podemos esperar de ellos más que robos y despilfarros. No hay más. Así son, así serán. Yo aconsejo directamente. Si tienes una gata o una perra en casa, esterilízala. Si tienes un perro o un gato, también esteriliza. Si puedes adoptar en lugar de comprar, adopta. Si puedes, aunque sea, hacer una foto para publicar, dedicar un tiempo y denunciar y pedir ayuda, no te prives. Ayuda y date las gracias por ser parte del cambio. Si sin querer atropellas un perro, no te largues sin más. Frénate. Quizá le puedes ayudar. Quizás en un tiempo te agradecerá. No te imaginas lo feo que debe ser el sentir que te aplasten, te destrocen los huesos y es como si nada o nadie existiera alrededor y a nadie le importaras. Si tienes perros en casa, pienso, tenlos en tu terraza, en tu jardín o en tu departamento como yo, con el mío. Si sucios no son, solo hay que enseñarles. Y una vez les enseñes a ser aseados, te sorprenderás de ver que incluso son más limpios que algunos de los humanos que viven alrededor tuyo. Sácalos a pasear. No cuesta dinero. No te hará pobre. No te dará un valiosísimo aporte a la hora de velar por tu salud, pues el caminar quema grasas. El sudar elimina toxinas. El respirar te da aire puro que te relaja, te distrae, te renueva las energías. Conoces gente. Te aporta sentido a la relación perro-humano. Y al regresar a casa, ambos se han beneficiado de un paseo. Te darás cuenta que los lazos con Tucán son mayores. Ellos son bien agradecidos. Se dejan el alma por nosotros. Ahora, querido paisano, aprende a pasear a Tucán. Los parques no son nuestra casa, no son un bien de uso nuestro, personal. Por ende, hay que respetar que hay más gente usando las instalaciones o los espacios públicos. Pasea con tu perrito con collar y con cadena. Que su collar tenga identificación, pero no solo de su nombre. El nombre es simplemente para llamarlo. La identificación de números de teléfono o de registro de número de chip son lo que realmente vale que esté en esa placa identificativa. Así, si lo pierdes por lo que sea, siempre habrá un número de teléfono que poder ver y llamar enseguida. Personalmente, en Facebook hay un montón de perros que se pierden y publican que tiene nombre, que tiene nombre, pero en la placa no aparece el número de teléfono de nadie. Y eso, ahí está el error. Recuerda, hay muchos sitios donde puedes soltar a tu perrito a que esté libre sin molestar el paseo de los demás. Collar, correa y placa de identificación. Acuérdate. A veces decimos, no, es que mi perro sí camina solo. Y bien es cierto, todos caminan solos. Todos. Y todos son sociables, o la mayoría. Pero tú nunca sabes en qué momento puede haber alguno que no lo sea y ¡pum! Ya tienes el problema. Ya está la pelea. Ya está la pelea entre los perros. Ya está la pelea entre los dueños. Les duele. Se asustan. Se escapan. Se corren. Les atropellan. Puede pasar tantas cosas. Los perros sueltos se cruzan por el paseo o por el tratar de otras personas. Puede lograr que la gente se caiga. Tienes más problemas. Aprende a usar los parques. Ya es hora. Estamos en el siglo XXI. Ser responsable y ayuda a los demás a hacerlo también. Comparte esta información. Nunca es tarde. Recuérdalo. Collar, correa y placa de identificación. Nuestros perezosos y buenos para nada de nuestros gobernantes no sirven para otra cosa que no sea lucrar. A ellos no les interesamos nosotros, los humanos. Menos nuestra fauna. Mucho menos nuestros animalitos callejeros. Es tiempo de sacar la poca humanidad que llevemos dentro y empezar a hacer cambios. Esto no creo que haya más que decir.